El famoso presentador cubano dentro de la comunidad hispana en Estados Unidos y Canadá, que siempre genera polémicas, críticas y aplausos, por lo que dice o hace o deja de hacer, prácticamente se ha hecho de todo para verse mejor. En junio del 2015, se operó para retirarse un poco de grasa de los párpados. Se puso en manos de la cirujana Wendy Lee del Vascon Palmere y Institute de la Universidad de Miami para este procedimiento. La delicada operación duró más de una hora y estuvo bajo anestesia local. Su recuperación requirió ponerse hielo y parches de gel debajo de los ojos. También confiesa que se ha injertado cabello en la cabeza y compartió cómo fue el procedimiento de ocho horas. En el SOU, el cubano ha bromeado varias veces que quiere operarse la papada. En febrero del 2018, el presentador reveló que había internado en un centro de rehabilitación con el objetivo de bajar de peso. Diciembre 31, los que me vieron les dije que iba a perder 40 libras. Me lo metí en la cabeza y dije oye, ya es el momento de hacerlo. Peso de todas formas casi 70 libras menos de cuando comenzó el programa El Gordo y la Flaca hace 20 años, pero hablé con mi esposa y le dije no, Millie, yo tengo que hacer esto y hacerlo bien. Me fui de la casa ayer y me metí en un lugar donde voy a estar internado por tres semanas. Voy a estar allí y me van a cambiar la vida de cómo yo comer, lo que yo tengo que hacer, ejercicio. Voy a aprender, explicó. El estricto plan de comidas y ejercicios al que se enfrentó dio sus frutos. El presentador concluyó su retiro con casi 25 libras menos. Definitivamente siempre está buscando la superación personal y comparte el proceso.